no sé quién le toca la clase me toca a mí ¿me pueden dejar compartir pantalla por favor? permíteme tantito ya se puede muchas gracias ok ya pueden ver la presentación ¿verdad? sí ya podemos ya se puede ver vale muchas gracias en esta ocasión vamos a ver hipertensión de origen endocrino al igual de que vamos a ver hiperaldosterismo primario ¿de acuerdo? entonces en esta primera parte vamos a definir qué es hipertensión de origen endocrino entonces nos vamos a referir a aquellos estados en las cuales la causa de hipertensión va a ser una alteración hormonal y va a ser claramente identificada realmente existen alrededor de 15 patologías endocrinas que se pueden asociar la importancia de esta detección se va a deber a que se tratan de situaciones que pueden ser potencialmente reversibles ya sea por medio farmacológico o quirúrgico en el caso del teocromocitoma que también veremos más adelante entonces existen varios datos clínicos que nos pueden sugerir que nuestra hipertensión va a ser de origen endocrino o origen secundario como también se le llama entonces vamos a tener que la hipertensión va a estar o va a ser resistente a tres o más agentes antihipertensivos de diferentes clases este ya sea que hayamos ocupado IECA si no haya funcionado o beta bloqueadores y tampoco hayan funcionado etcétera ¿no? este que la elevación aguda de la tensión arterial sea en pacientes este con con esta hipertensión bien controlada este que de la nada haya tenido como esa esa tensión arterial alta de sin tener algún antecedente este patológico al igual que este en la edad en el momento de diagnóstico sea menor a 30 años o que haya este hipertensión este maligna o sea que ya haya daño a órganos blancos igual sin tener algún este antecedente que pueda sugerir este la hipertensión que sea esencial que es la que comúnmente conocemos este y presencia de síntomas asignos que orienten a que haya una enfermedad subyacente ok y para clasificarla pues realmente hay muchas clasificaciones pero podemos apoyarnos en que va a haber este algunos que sean dependientes de la glándula suprarrenal y a esto los vamos a dividir en los que vengan desde la corteza suprarrenal o de la médula suprarrenal y los que van a estar fuera de la glándula suprarrenal ok entonces para hablar un poquito más sobre esto debemos de recordar las principales hormonas este que sean creadas por la glándula suprarrenal por ejemplo los mineralocorticoides los glucocorticoides los andrógenos catecolaminas y algunos pépidos pero nos vamos a enfocar en los más importantes este entonces para recordar igual tenemos este esquemita en la cual este en la corteza vamos a estar viendo que se van a originar los mineralocorticos glucocorticoides glucocorticoides y gonadocorticoides cada una en su zona y por ejemplo la más importante en este caso de los mineralocorticoides pues tenemos la aldosterona la cual su principal función va a estar la reabsorción de sodio la excreción de hidrógenos va a estar regulado por el sistema renina higiotensina aldosterona y en cuanto a los glucocorticoides lo más importante es que está el cortisol o la hidrocortisona corticosterona y cortisona como tal este y que sus principales funciones va a ser que es hiperglucemiante estimula la gluconeogénesis va a estimular la proteólisis estimula la lipólisis también es antiinflamatorio inmunodepresor y va a tener este resistencia al estrés y algunos gonadocorticoides pues tenemos este los de hidro y no testosteronas las cuales son que se van a encargar de las características sexuales secundarias y ya hablando de la médula pues lo más importante es que se van a estar este creando las catecolaminas las cuales las más importantes pues es la adrenalina y la noradrenalina los cuales van a tener algún un efecto de simpatocomimético se van a encargar de la vasoconstricción van a aumentar la presión arterial al igual que la glucogenólisis ahí se me faltó va a ser hiperglucemiante ok entonces ya hablando sobre la clasificación pues vamos a empezar con los dependientes de la glándula suprarrenal hablando sobre los que vienen de la corteza suprarrenal entonces de origen mineralocorticoidea o que están afectados pues vamos a tener al aldosterismo primario el cual realmente se va a caracterizar justamente por la hipertensión la actividad suprimida de la renina plasmática y el aumento de secreción de aldosterona este también este por su importancia lo vamos a ver más adelante este el exceso de hiperdesoxicorticosterismo bueno así se llama este y prácticamente este va a estar regenerado ya sea por una hiperplasia congénita que tengamos algún tumor productor de desoxicorticosterona este o alguna resistencia al cortisol cada una de estas enfermedades pues va a tener como su razón de ser por ejemplo en la hiperprasia congénita pues una deficiencia de la 11-beta hidroxilasa o de la 17-alfa hidroxilasa van a causar la hipertensión y la hipocalemia y esto va a estar debido a que va a haber una hipersecreción de la desoxicorticosterona lo que va a disminuir la actividad de la remina plasmática y la secreción de la aldosterona y hablando del tumor productor de DOCA ya lo vamos a abreviar a DOCA pero recuerden que estamos hablando de la desoxicorticosterona entonces en este suele haber grandes suelen ser como tumores muy grandes y malignos y también van a secretar como andrógenos y estrógenos va a estar la aldosterona suprimida entonces por lo mismo que también van a estar secretando andrógenos y estrógenos en este se puede causar como la virilización o la feminización en caso de que nos encontremos con un paciente así y la resistencia al cortisol pues este se va a caracterizar por la alcalosis la hipocalemia y sobre todo la hipertensión y va a haber un aumento de concentraciones plasmáticas de desoxicortico de desoxicortico estorana este lo que justamente va a aumentar o va a ser la razón de el aumento de la tensión arterial y también este bueno ya de origen glucocorticoideo pues vamos a tener al síndrome de Cushing que realmente lo vamos a explicar al final porque también va a aparecer en otro en otra clasificación ahí les marco que justamente es uno de los principales y hablando de los que vienen de la médula suprarrenal pues tenemos otro muy 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 importante que es el freocromositoma el cual vamos a estar hablando de que va a ser un tumor que va a estar produciendo muchas catecolaminas y esto va a ser la causa de que la tensión arterial sea mantenida o se presente en parasoxismos ahora hablando de la clasificación extrasuperrenal pues tenemos a los que sean dependientes de la tiroides entonces aquí vamos a estar hablando de hipotiroidismo e hipertiroidismo para darle como una razón del por qué la tensión arterial va a estar alta en esta situación va a ser porque normalmente los pacientes que son tirotóxicos van a estar presentando taquicardia el gasto cardíaco va a estar muy alto va a haber un aumento de volumen sistólico va a haber una disminución de la resistencia vascular y un aumento de la y por obviedad un aumento de la presión arterial sistólica y ya hablando como un poquito más del origen pues esto es debido a que hay una alta sensibilidad a las catecolaminas circulantes eso es hablando del hipertiroidismo y del hipotiroidismo pues va a haber un incremento de la resistencia vascular sistémica y expansión del volumen extracelular y los que sean dependientes de la hipófisis pues vamos a tener a la acromegalia la cual va a hablar de que la hipertensión va a ocurrir entre el 20 y 40% y este va a estar asociada a la retención de sodio y el aumento de volumen extracelular y todo esto va a estar debido a que el tumor en la hipófisis este hay un exceso crónico de la hormona del crecimiento entonces esto es lo que va a apasionar toda esa cascada y aquí es donde volvemos a hablar sobre el síndrome de Cushing el cual pues tiene como ciertos mecanismos para que la hipertensión se encuentre alta entre ellos van a incluir que hay una mayor producción de DOC y mayor sensibilidad presora de los vasoconstructores hablando de la adrenalina y la angiotensina y va a haber un aumento del gasto cardíaco y activación del sistema renina angiotensina aldosterona y para hablar sobre los diagnósticos diferenciales pues realmente cada una de estas patologías va a tener como o hay que hacer su diagnóstico diferencial dependiendo de cómo se presente el paciente este y según cómo vaya habiendo nuestra sospecha clínica pero algunas diagnósticos diferenciales que podemos encontrar es la porfiria intermitente aguda edema pulmonar agudo el dolor intenso este que haya una crisis hipertensiva por inhibidores de la MAO hipoglucemia este algo conocido como bochernos hipogonadales este la intoxicación por plomo la mastocitis la migraña o cefalea en racimos este hipertensión renovascular amnia del sueño este por ingestión de algún fármaco simpatomimético o algo conocido como terotoxicosis o toxemia conocido como eclampsia durante el embarazo bueno ahora vamos a ver hiperaldosterismo bueno entonces aquí la introducción que nos dio su compañera está bastante bien y es para abrir el panorama y que podamos pensar en una forma más general si un paciente se presenta con hipertensión pues 95% de los casos pues va a ser una hipertensión de tipo esencial en la cual no hay una causa única sino que son un conjunto de situaciones que llevan al paciente hasta hipertenso puede ser un componente hereditario puede ser un síndrome metabólico obesidad pero no hay una causa identificable clara y la hipertensión secundaria es una hay una causa identificable clara en el caso de origen endócrino pues ya les mencionó su compañera las principales patologías y esas patologías pues son precisamente los problemas de la tiroides tanto el hiper como el hipotiroidismo hay que tomarlo en cuenta como una causa lo más agudo en el diagnóstico son las causas que tienen que ver con la suprarrenal sobre todo el hiperalosteronismo el feocromositoma y si también olvidarlos de origen hipoficiario que bien los mencionó su compañera entonces vamos a verlo de hiperalosteronismo primario que también siempre en los exámenes del ENARM y de admisión generalmente si les meten este tipo de casos porque son muy clásicos entonces les pueden poner un paciente con hiperteroidismo que esté taquicárdico que dé algunos datos sutiles de de hiperteroidismo pero donde la cuestión dominante es la presión arterial alta entonces hay que empezar a hacer el diagnóstico diferencial entonces si es importante que tomen en cuenta estas estas situaciones pues nada más entonces sigue Samantha y acá estoy si se ve la presentación cierto si muy bien si se ve muy bien entonces a ver ok los objetivos de esta clase es que al final podamos reconocer la fisiopatología y las manifestaciones clínicas establecer la metodología diagnóstica iniciar tratamiento identificar los criterios de referencia al nivel correspondiente muy bien primero ya nos dio el repaso nuestra compañera Rebeca pero aún así les recuerdo que de cada cuatro personas una tiene hipertensión por lo tanto es muy importante que identifiquemos cuál es el motivo de esa hipertensión normalmente es por hipertensión esencial pero tenemos una hipertensión secundaria que es menos frecuente aunque si está bien presente esta hipertensión secundaria puede ser renal o endocrina y en este caso vamos a ver la parte endocrina donde a mí me toca hiperaldosteronismo y eso es lo que vamos a ver ahorita y a mi compañera Paola le tocará feocromocitoma muy bien vemos rápido el sistema renina angiotensina aldosterona se acuerdan más o menos cómo va la renina que es secretada por el aparato yuxaglomerular a través de ciertas 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 estímulos va a agarrar y va a viajar por la sangre y entonces de repente se va a encontrar con el angiotensinógeno que está presente ¿en dónde? en el hígado entonces estos se encuentran y hacen una reacción la cual nos da como resultado la presencia de angiotensina 1 esta angiotensina 1 va a seguir viajando y cuando se encuentra con la enzima convertidora de angiotensina 2 que se encuentra en los pulmones nuevamente tenemos una reacción y nos da angiotensina 2 esta va a tener varias funciones pero la que ahorita nos interesa es la aldosterona y necesito que recuerden justamente que la angiotensina es uno de los productores que provoca aquella producción de aldosterona perdón ok en este caso ya vamos a hablar otra vez de la glándula soprarrenal recordemos nuevamente que dijo Rebeca que en la zona glomerular es la producción de mineralocorticoides y justamente de aquí sale la aldosterona la aldosterona va a salir a través de tres estímulos la angiotensina 2 que es justamente del sistema de renina la presencia de corticotropina y la hipercalemia entonces potasio mucho potasio en sangre va a empezar a secretarse que puede agarrar y puede anular este efecto la hipocalemia el péptido natriurético auricular la dopamina y la heparina esas son las cosas que pueden agarrar y pueden decir sabes que no te secretes y por lo tanto inhibe lo demás nosotros recordamos nuevamente que esto viene del sistema renina y tensina por lo tanto nosotros diríamos bueno tiene un tiene un una un está está muy bien ligado debido a esto nosotros diríamos el problema viene justamente del sistema sorprendentemente ahorita que empezamos a ver sobre el hiperalosteronismo se van a dar cuenta que el sistema renina es el que menos va a participar aunque es el que con mayor medida libera la aldosterona ok cuáles son las acciones de la aldosterona bueno regula el volumen extracelular a través de la amostasis del postasio porque reabsorbe en el como se llama en el tubulo sodio y deja caer un buen de potasio ok esa es la acción de la aldosterona no se les vaya a olvidar vámonos rápido con hiperaldosteronismo aquí les puse primario porque hay un secundario pero el que causa normalmente una hipertensión de tipo endocrino va a ser el primario y en ese nos vamos a centrar entonces tenemos aquí una definición que dice que es un trastorno en el que la producción de aldosterona es inapropiadamente alta para el nivel de sodio como les digo se supone que reabsorbe el sodio y deja caer el potasio debería entonces tener ahí algo que agarrar y que le dijera sabes que ya está muy lleno ya está lleno de sodio aquí párale pero no luego es relativamente autónoma de los principales reguladores de su secreción justamente lo que les mencionaba que la angiotensina 2 normalmente ahora sí que en el cuerpo sano la angiotensina es el que la debería de estar sacando junto con las otras junto con los otros estímulos pero aquí resulta ser que no que no le importa si está presente angiotensina o no ella se va a agarrar y se va a empezar a secretar y la concentración de potasio plasmático también va a agarrar y va a decir no pues no me importa yo voy a estar secretando y secretando y no me importa qué onda y no es suprimible por una carga de sodio muy bien entonces si se les hizo muy complicada esta definición podemos pasar a esta otra donde la producción de aldosterona es inapropiada o sea nuevamente elevada no se puede suprimir y aquí dice que es relativa dependencia del eje renal y tensión aldosterona aunque esta casi es nula o sea si hay un poco pero es casi nula o sea no le hace mucho caso y cuáles son las causas o la etiología de esto son principalmente dos hay otras causas pero principalmente en la clínica se ven dos por una adenoma suprarrenal que es productor de aldosterona este adenoma va a agarrar y más bien es este un tumor en la parte de la corteza y por lo tanto como va a estar creciendo va a estar este provocando que las que las células este del ¿cómo se llama? que las células productoras de aldosterona la dejen salir y la otra causa que es este menos este menos normal pero debería aquí lo que sí les puedo este ¿cómo se llama? decir es que es menos agresiva que la adenoma es una hiperplasia suprarrenal bilateral esta realmente solamente se hace en la capa granulosa de la ¿cómo se llama? de las glándulas suprarrenales y por lo tanto eso es lo que justo está provocando que nos que ¿cómo se llama? que haya producción de aldosterona ahora ¿cómo está la fisiopatología? esta vez nos vamos a centrar solamente en la aldosterona pues la aldosterona ya les había dicho nuevamente bueno lo repito que reabsorbe sodio y secreta potasio al haber una reabsorción de sodio continua esto va a agarrar y va a provocar una expansión del volumen ¿estamos de acuerdo? esta expansión del volumen va a provocar la la parte de la de la tensión arterial nuestro cuerpo va a agarrar y va a decir bueno tengo que hacer algo con esta cantidad de volumen porque no es o sea no es normal que que estemos teniendo tanto volumen entonces lo que pasa aquí ay perdón este lo que pasa aquí es que el cuerpo va a va va a intentar compensar todo esto que está ocurriendo con un aumento del péptido natriuretico atrial una disminución del contransporte de sodio cloro y una natriuresis por aumento de presión vascular que todas estas que todas esas compensaciones nos van a causar algo llamado escape de aldosterona que no es nada más y nada menos que una diuresis en el paciente el paciente va a tener muchas ganas de estar yendo al baño con frecuencia y entonces ¿qué onda con el sistema renangio-intensina? deberían decir bueno o sea debería debería frenar pues sí efectivamente la aldosterona la va a inhibir va a inhibir este sistema entonces justamente era lo que les decía es nulo al inicio puede que sí el sistema ayude a que la aldosterona salga de vez en cuando pero esa no es la principal causa de su salida sino que es es el adenoma y la hiperclasia una vez que está inhibida la aldosterona pues esto va a seguir continuando porque no no le interesa qué es lo que no le interesan las reglas por lo tanto esto va a seguir manteniendo a que no hay edema nuestros pacientes deberían de de cómo se llama de tener alguna edema pero nos perdimos ¿me escucha? este nos quedamos en que el sistema de renangio de benzina estaba inhibido que no y de ahí se empezó a cortar que es nulo ok ok sí pueden ver todavía la presentación ¿cierto? sí ok bueno entonces el sistema se va a inhibir justamente por culpa de la aldosterona por la cantidad de reabsorción de sodio que hay en el sistema pero esto va esto lo único que va a provocar es que siga habiendo el daño porque al fin y al cabo se secreta solita se manda sola y el sistema que en teoría nos debería estar protegiendo va a seguir protegiendo el problema es que este sistema de compensación como ya lo hemos visto en varias patologías el sistema de compensación solamente es para un ratito no es para siempre y aunque nos va a estar protegiendo de tener un edema lo que también nos va a ayudar es que va a aumentar las resistencias periféricas lo que va a ser afectación en los vasos sanguíneos y en el corazón entonces esto es lo importante de por qué tenemos que ir empezando a a tener un manejo diagnóstico en el paciente y eso no es lo peor todavía hay otra cosa resulta que puede haber una alcalosis metabólica e hipomagnesemia ¿por qué? porque al haber un escape de aldosterona está secretando el magnesio ahora al que está también sacándose el magnesio y entonces ante eso va a provocar la alcalosis metabólica en el paciente ¿ok? ¿tienen dudas de esta parte? y también pues el escape de magnesio agrava la hipocalemia entonces son pacientes que van a tener hipocalemia y con la hipomagnesemia se agrava también la la pérdida del magnesio ok muy bien pues ¿alguna pregunta? creo que no continúa entonces manifestaciones clínicas ok el primero es hipertensión eso es claro y es el motivo de que también a lo mejor no demos directamente con que es este hiperaldosteronismo porque pues al principio vamos a decir ay bueno es hipertensión y justo va a haber daños a órgano diana ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que el daño a órgano diana es mucho peor en una hipertensión esencial sobre todo en el adenoma en el adenoma es donde mayor problemas hay y por lo tanto tenemos que tener cuidado con los pacientes ahora el siguiente es que en el paciente si nosotros les demos un examen de sangre va a haber una hipocalemia pero ¿qué creen? o sea no es el no es el dato así pivote diagnóstico porque no en todos los pacientes se presenta ¿por qué? bueno resulta ser que el cuerpo aún todavía después de esa fisiopatología que les acabo de platicar todavía se sigue forzando a mantener los niveles de potasio como debe de ser entonces muchas veces no hay pacientes que no tienen la hipocalemia los pacientes que si la tengan van a tener otros datos originarios de esto que puede ser poliuria polidipsia y nicturia que esto nos puede incluso dar una diabetes insípida nefrogénica entonces como ven esto es un revoltijo y se van a ir agregando cosas y va a seguir siendo un misterio irlo resolviendo pero es poco a poco ir teniendo los datos y poder ir revisando al paciente ahora la ¿cómo se llama? la alcaldosis metabólica ya la había mencionado y por último una alteración del metabolismo de hidrocarbonado o sea que puede haber diabetes mellitus eso es lo que les estoy diciendo si está complicada la patología en las manifestaciones clínicas ustedes dirían es que me están dando datos a muchas cosas pero ustedes si tienen que centrar en por qué la hipertensión eso es lo que me quedó claro de todas las literaturas que leí que siempre hay que preguntarnos por qué hay hipertensión no nada más decir hay hipertensión y seguramente es esencial aunque es en la mayor parte de los casos sí es importante que indagemos un poco más ahora el diagnóstico que orienta pues la edad de comienzo de la hipertensión la historia de tratamiento que tengan porque si de repente necesitan cuatro medicamentos se vuelve una hipertensión de difícil control entonces hay que tener ese rango de sospecha para hacer para empezar a hacer un diagnóstico presuntivo entonces hay que tener realmente a quién hay que estudiar para saber a quién pedirles esos exámenes yo creo que lo vas a mencionar ahorita ¿verdad Samantha? que hay que pedirles este paciente que hay que solicitarles para que para que orientemos el diagnóstico sí justo más bien ahorita voy a hacer cómo o sea cómo ir dando el diagnóstico eso está en un libro bien bonito explicado entonces se los quiero explicar a ellos nada más que ahorita justo lo que decía la doctora de la edad esta patología normalmente se da entre los 30 y 50 años entonces por ahí vayan haciendo sus sus medidas y normalmente es por ello ok ok diagnóstico ahora sí pasos como si fuera recetario de cocina primero la detección en este libro marcan justamente que lo más importante es detectar al paciente y a qué paciente se les va a hacer estas pruebas antes de decirles las pruebas se les va a hacer a los pacientes que tengan hipertensión e hipocalemia se les va a hacer esta detección a pacientes con hipertensión resistente de tres medicamentos y control deficiente ok otro va a ser por incidentaloma suprarrenal hipertensión otro puede ser por inicio temprano de la hipertensión menor a 30 años hipertensión grave mayor o igual a 150 milímetros de mercurio de forma sistólica o mayor o igual a 100 milímetros de mercurio en la diastólica y la última es siempre que se considera una hipertensión secundaria por ejemplo si el paciente ya está dando ciertos actos de agresividad eso puede a lo mejor darnos el diagnóstico de que debemos hacerle las pruebas de detección ¿qué son estas pruebas de detección? bueno van a ser dos la primera es una concentración plasmática de aldosterona y la otra es una actividad de renina plasmática o concentración plasmática de la renina donde la concentración plasmática de aldosterona o sea esta primera prueba lo que vamos a buscar es que en sangre haya mayor o igual a 15 nanogramos sobre decilitro o esto también puede ser igual a mayor o igual a 416 picomoles sobre litros ¿ok? entonces si es mayor nos está dando el indicio de que realmente algo está pasando ahí de forma secundaria no es normal estos valores y la actividad de la renina plasmática o concentración plasmática de renina debe darnos uno menor a 1 a 1 nanogramos sobre mililitros sobre hora ¿ok? esos son los valores después de esos valores nos piden que hay que sacar una relación ¿cómo que una relación? sí vamos a sacar una relación entre la primera prueba y la segunda y de esta prueba el valor que nos tiene que dar para poder continuar hacia el diagnóstico derivado a un hiperaldosteronismo o a una hipertensión secundaria va a ser que sea mayor a 20 nanogramos sobre decilitro por nanogramos sobre mililitro sobre hora ¿ok? y gracias a eso ya podemos dar el siguiente paso el siguiente paso es una prueba confirmatoria para la prueba de confirmatoria ninguna de estas tres ninguna hay un gold estándar ¿ok? todas este todas si nos pueden ayudar pero ninguna o sea no hay una que digamos este es el gold estándar para saber que es hiperaldosteronismo o que es este algo por ahí ¿no? entonces la primera la prueba de sobrecarga oral de sodio ¿qué hacemos en esa prueba? nosotros agarramos y le decimos al paciente vamos a darle una dieta alta en sodio y lo que estamos esperando es que hay una expansión de volumen que suprima a nuestra secreción de aldosterona esto debería ser lo normal ¿cómo vamos a interpretar la prueba? bueno si en la aldosterona urinaria es mayor a 12 miligramos en 24 sobre 24 horas nos vamos a decir que vamos a decir que es una secreción inapropiada y entonces es altamente sugestiva a hiperaldosteronismo primario si no te convence esta puedes agarrar puede ser la prueba de infusión de soluciones intravenosa que es básicamente la misma que la de sodio no tendrías caso que la que la hicieras porque pues es lo mismo que la prueba oral aquí la ¿cómo se llama? ay perdón se movió si me escucha si se te escuchamos ah es que me apareció el de que tengo linterna en esta blona disculpa este ¿en qué está? ah sí la prueba de infusión de infusión es básicamente lo mismo que la anterior entonces la verdad es que así yo viéndola personalmente no tiene caso que que la intenten hacer o sea va a salir como lo mismo y luego tenemos déjenme interredir un poquito miren realmente ustedes como médicos generales lo que tienen que tener bien claro es a quién van a llevar la prueba ajá pacientes como ya comentó su compañía de 30 a 50 años que están hipertensos ajá pacientes con difícil control de la hipertensión que ya están con tres medicamentos y siguen con cifras elevadas pacientes que hayan tenido hipocalemia en algún momento de la evolución pues lo que se espera de ustedes como médicos generales es que estos pacientes ustedes los separen del de todo lo común generalmente ustedes no no tienen mucha experiencia viendo consulta pero la mayoría de los pacientes el 90% de los pacientes se van a controlar bajando de peso con un inhibidor de la ECA con un un inhibidor del de los receptores AT2 este con un diurético el 90% de los pacientes se va a controlar con con dos con dos o máximo tres medicamentos los pacientes que no se controlen con más de tres medicamentos que tengan de 30 a 50 años que sean que estén teniendo difícil control de la hipertensión esos pacientes si tienen que ahondar en el diagnóstico y lo que se espera de ustedes como médicos generales es que los sospechen que pidan una aldosterona así se pide aldosterona y actividad de renina plasmática ajá que tengan esa 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 curiosidad de decir este paciente no entra en el común de los pacientes entonces vamos a separarlo vamos a estudiarlo aparte vamos a pedirlo unas pruebas de función tiroidea vamos a pedirle una concentración de aldosterona y una actividad de renina plasmática porque si a ustedes les sale alta la aldosterona como dice su compañera 15, 20, 25 y la actividad de renina o renina plasmática sale baja generalmente menos de uno esa ya es una prueba de detección como de escrutinio y ya su deber va a ser pasarlo a un segundo nivel solamente en el segundo nivel o en un tercer nivel de atención se pueden protocolizar las siguientes pruebas que es la confirmación con la prueba oral de carga de sodio la prueba de infusión de solución intravenosa la prueba de captopril porque hay una tercera fase que ya tampoco pueden llevar ustedes a cabo que es la que es un cateterismo de las venas de las venas de las suprarrenales para ver qué es lo que está sucediendo pero lo que se espera de ustedes es que separen a esos pacientes que no cumplen con el promedio pueden ser algunos de estos esta enfermedad los pacientes pueden tener entre 30 y 50 años pero hay pacientes que pueden presentar hipertensión siendo jóvenes entre 20 y 30 o menos de 20 años y son los que más llaman la atención para estudiarlos entonces ustedes deben saber más bien qué hacer en cuanto a al escrutinio y las obras de confirmación que nos comenta Samantha pues no se espera de ustedes que las memoricen sino que más bien sepan que existen y que se tienen que llevar a cabo en un segundo nivel entonces eso es lo que me gustaría que ustedes retuvieran porque si vas a mencionar el cateterismo de las venas suprarrenales Samantha sí o bueno tengo una foto más bien sobre la parte de la tomografía lo de lo de cómo se llama la ay se me fue el nombre perdón ah ya el muestreo venoso suprarrenal sí muy bien pero sí hay que ponernos a pensar que a lo mejor nosotros como médicos generales no podemos hacer eso inclusive en venados no podemos hacer una prueba oral de carga de sodio porque a veces no nos están midiendo la la renina ni la aldosterona entonces es difícil y también necesitamos que nos apoye un tercer nivel de atención ¿sale? entonces no pueden poner eso realizar prueba de infusión de solución salina entonces este mejor centrarnos en el captar a los pacientes que deben de ser deben de realizarse esos exámenes ¿sale? va Samantha ah bueno nada más algo que quería agregar es justamente que los pacientes menores de 30 yo les había dicho que las principales causan el adenoma y la hiperplasia pero o sea otras causas puede ser justamente genético hereditario y por lo tanto esas serían las de menor de 30 años nada más para que lo tengan como en mente bueno la siguiente prueba sería la de capturpril y la de fludrocortisona en la que la fludrocortisona lo que pasa es que quieren la finalidad es que pues la secreción de aldosterona que es demostrar que es realmente independiente de la expansión de volumen y del bloqueo del sistema de renina entonces básicamente lo que estos algunos autores lo marcaban como que era la prueba más sensible como la mejor pero este pero justamente como dice la doctora pues no sé si si tenían los recursos ¿verdad? en la interpretación si hay una renina suprimida como en esta patología y como se me lo que les decía la aldosterona se secreta como quiere lo único que va a pasar es que se tiene que valorar los valores bueno se tiene que más bien confirmar que los valores de cortisol 10 horas después son inferiores que a los de 7 horas entonces ahí eso es justamente lo que está buscando y en la de capturpril es comprobar si el bloqueo del sistema de renina afecta la secreción de aldosterona y cosa que normalmente no pasa ahorita justamente era lo que la doctora estaba mencionando ahorita se lo voy a mencionar otra vez hay veces que al paciente le tienes que dar dos o tres medicamentos para esta patología entonces esperen un momento ya se los platico pero justamente es por eso ah ya no sé ya y los estudios de subtipos ok en los estudios de subtipos aquí tenemos que buscar que el adenoma suprarrenal productor de aldosterona y la hiperprasia suprarrenal primaria compararlos con el hiperaldosteronismo primario y el gasteronismo remediable con glucocorticoide ¿cómo vamos a hacer esto? bueno justamente era lo que la doctora más o menos ya nos estaba mencionando que tenemos que primero intentar una tomografía computarizada es buena y si nos va a ayudar a que mínimo sepamos de dónde viene la alteración de hipertensión lo que marcan los libros es que el problema es que es muy 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 complicado que nosotros sepamos si es por la hiperplasia o si es por este una adenoma o si es por otra cosa porque como les digo todo se centra en ese en esa en ese órgano tan pequeño que tenemos y básicamente pues es un agrandamiento porque la hiperplasia como les decía es de la capa granulosa y la la adenoma es de la corteza entonces es bastante difícil normalmente dicen que la de la adenoma se ve como un nódulo y es hipodenso pero realmente de todas formas dicen que pues tendría que hacerlo un profesional de imagen ¿no? el que le sigue es el muestreo venoso suprarrenal justo ¿cómo se llama? ese es uno de los que la doctora mencionaba y se hace después de la tomografía ¿ok? la idea es que justamente haya cateterización de las venas suprarrenales obviamente pues esto también requiere que la persona que lo está diciendo sepa porque pues hay riesgos y este y se espera que que como se llama que podamos ver cómo es que está cómo qué es lo que qué es lo que está sucediendo allí lo único malo de esto es que la al menos la lo que mencionaban es que los criterios todavía como que no estaba no sé si estandarizado o más bien este correctamente dicho porque lo que decían es que también el problema de todo esto es que tenías que estar confirmando sobre si hicieron primero si hicieron bien la cateterización y segundo el cociente de cortisol entonces justamente por eso es que tienes ahí como que ir revisando que se esté haciendo bien la otra nos está acabando el tiempo para la siguiente clase ¿te falta mucho? porque nos nos quedan como 15 minutos para la de este la de feocromocitoma si si acabo ya si bueno la gamografía bueno esa este como se llama esa si la pueden hacer si o no realmente las primeras son las o sea las primeras que hay que hacer son la tomografía y el muestreo otras que se puede hacer es la gamografía la prueba de estímulo postural y los niveles de 18 hidroxicortisterasa y bueno ahora si unas fotos quería agregarles las fotos justamente para que vieran más o menos cómo está el asunto en esta que es lo que estamos viendo aquí primero vamos a ver la tomografía es una obviamente una tomografía axial nos está mostrando una masa de baja densidad y que justamente es la que la que estamos aquí viendo con la flechita y este y justamente ahí es donde vamos viendo ese tipo de de como se llama de las cuestiones que les decía hay que ir este diagnosticando hacia dónde hacia qué es lo que lo que está ocurriendo ok la que sigue aquí es otro ah miren aquí está justamente la cateterización esto es lo que cómo se llama lo que les estaba platicando hace un momento esas son las imágenes de muestreo venoso en las que realmente lo que pasa es que están exponiendo que el catéter en las venas derecha e izquierda en la izquierda en la derecha y en la izquierda perdón este y pues bueno la idea es que la concentración este la idea es checar la concentración de aldosterona no miren miren en esta aquí aquí regresale tantito Samantha a la otra ahí mira fíjense aquí lo que sucede es que obviamente después de que ya hicieron el escrutinio y la aldosterona salió alta y la renina muy baja obviamente si ustedes pasaran a hacer directamente la tomografía siempre cabe la posibilidad de que haya un incidentaloma o sea de que haya un tumor si ustedes toman la tomografía puede ser que no aparezca tumor porque está tan chiquito que no se ve aunque tomen resonancia o hay veces que pueden tomar la tomografía puede salir un tumor pero es un incidentaloma que no produce nada ajá por eso por eso se tuvo que llegar tenemos que hacer el cateterismo de venas suprarrenales se mete un catéter y se mete por la vena cava inferior y se mete un catéter a la vena suprarrenal derecha y otra a la izquierda y ahí le miden las sustancias entonces por eso aquí miren en el cuadrito primero ven el morado y dicen vena suprarrenal derecha y luego vena suprarrenal izquierda y luego vena cava inferior y en cada uno le miden la aldosterona miren la vena suprarrenal derecha miren cuántos nanogramos por decilitro produce de aldosterona 8.450 y miren las venas suprarrenal izquierda mucho menos toman el cortisol como una señal de que de que si están canalizadas las venas suprarrenales entonces aquí esperaríamos que el cortisol estuviera igual en las dos y miren la diferencia es mínima obviamente después dividen la aldosterona ante el cortisol y obviamente en la vena suprarrenal derecha va a salir muy alto ajá que quiere decir cuando hacemos el cateterismo si sale muy alto o sea a la derecha pues quiere decir que ahí está el tumor hay veces que no se ve ustedes podrán decir ay doctora pues para qué le hacemos el cateterismo si con un ataque pero no siempre se va a ver el tumor hay veces que no se ve nada o hay veces que es un incidente al loma entonces para no llevar al paciente a cirugías innecesarias pues se inventa lo de la vena lo del pero pues eso nos lleva a otro grado de complicación en el diagnóstico pues pues ya Samantha alguna pregunta hasta aquí chicos esto del aldosterón de la hiperalcone es realmente es este si lo piensan es sencillo en el contexto de elegir al paciente hacerle el escrutinio y derivarlo y que ustedes sepan cuáles son las principales causas del hiperaldosteronismo yo creo que con eso quedaría perfecto adelante Samantha ¿qué más nos vas a agregar? bueno esto es lo que les estaba mencionando la prueba de su tipo cómo se tienen que ir llevando a cabo nada más ahí se los dejo nada más para que lo tengan en mente y tratamiento ya por fin es lo último el tratamiento vamos a deberlo en dos quirúrgico y este farmacológico el quirúrgico se va a hacer cuando hay una fuente unilateral o sea en el caso de que la adenoma por ejemplo la adenoma solamente en uno de los lados por ejemplo en la hiperplasia cuando es bilateral que es lo más frecuente pues entonces ya no se va a hacer esta parte quirúrgica si fuera una hiperplasia unilateral que sí existe pero es en menor frecuencia entonces nosotros vamos a aplicar el quirúrgico bueno entonces se hace una fuente unilateral se hace se le llama también como suprarrenalectomía la parascópica realmente los pacientes se ve una 100% de mejoría aunque en los pacientes hablando sobre la tensión arterial se controla en un 35-60% o sea que estos pacientes en ese 35-60% de pacientes ya no van a necesitar incluso a veces medicamentos ¿ok? el 5% puede pasarle que haya un hipoaldesteronismo y lo vamos a intentar ayudar con fludocortisona este la espirolactona este les va a quedar bien en caso de que no se normalice la tensión arterial y puede podemos agarrar y podemos darle fármacos acompañantes la última es la el farmacológico le damos a dar antagonistas del receptor de mineralocorticoides como espirolactona o epleronona también le vamos a mandar este un diurético ahorrador de potasio amiloride o triamterene y este puede ser opcional si no se controla con los antagonistas y con el diurético le tendremos que mandar a lo mejor para la hipertensión un yeca o un ara esto ya nosotros lo vamos a ir viendo conforme vaya avanzando nuestro paciente es importante que obviamente estemos dándole consultas este recurrentes para ir viendo su mejoramiento y este y bueno este es otro otra imagen sobre cómo vamos a ir dando el tratamiento con las dosis y listo estas son las fuentes de esta Rebeca y estas son mis fuentes bien super a ver vemos los de fiocromos y toma si estoy bien no sé si ya se vea está cargando gracias está cargando creo que ya se ve no bueno es que me parece que ya pero no sé todavía no ya se ve ya ok bueno bueno voy a hablarles rápido sobre el feocromos y toma o es que creo que se está trabajando un poco nos esperamos bueno bueno tenemos que los feocromos y toma son tumores neuroendocrinos que se van a desarrollar en la médula en la médula suprarrenal donde van a producir y almacenar las catecolaminas y bueno hay que hacer una diferencia con el paraganglioma que van a ser igual tumores neuroendocrinos pero que estos van a estar ubicados fuera de la médula suprarrenal y surgen normalmente de los ganglios del sistema nervioso simpático bueno en la epidemiología tenemos que los feocromos y toma van a ser los más comunes en el 80% y se van a presentar en ambos sexos y a cualquier edad pero se diagnostican más durante la cuarta y el quinto diseño de la vida y bueno la mayoría van a ser unilaterales en el 90% y de estos en la suprarrenal derecha en el 65% que son los que van a producir más hipertensión paroxística y bueno en la suprarrenal izquierda en el 35% y bueno van a ser bilaterales en el 10% de los adultos y en el 15% de los niños y bueno estos bilaterales son comunes en pacientes con síndrome de feocromos y toma familiar y bueno también existe algo que se llama regla del 10 que nos indica cuánto que 10% de los tumores son malignos 10 son bilaterales 10 fuera de las suprarrenales 10 intraabdominales y que el 10% tienen patrón hereditario realmente vi que la regla del 10 es como lo menos común entonces hay que tener más presente que lo común es que sean unilaterales y este en la suprarrenal derecha predominantemente y bueno en la etiología tenemos que el feocromosítoma divide bueno se divide en varias líneas de mutaciones de la línea germinal como la neoplasia endocrina múltiple y de esta en el MENDOZ-A que también lo conocemos como síndrome de CIPLE que son mutaciones en sentido erróneo del aminoácido que va a afectar al dominio red y que esto va a causar una homodimerización de este dominio y que lleva a una activación de la tirosina sinasa y bueno van a presentar carcinoma medular de tiroides hiperparatiroidismo y feocromosítoma en más del 50% el subtipo MENDOZ-B tiene una sustitución del aminoácido único de la metionina atrionina en el codón 918 y este va a afectar el dominio intracelular de la tirosina sinasa y bueno este subtipo va a estar más propenso a presentar neuromas de mucosa feocromosítoma hiperplasia de la médula suprarrenal y carcinoma medular de tiroides agresivo bueno el siguiente que tenemos es la enfermedad de Von Hippelindo que va a ser heredado como un rasgo autosómico dominante que va a predisponer a que los pacientes presenten tumores en múltiples tejidos y bueno tenemos que los feocromosítomas solo van a estar presentes en los pacientes de tipo 2 y van a tener menos probabilidad de ser maligno y más probabilidades de ser bilaterales y que estos se presenten a una edad más temprana y bueno de los 2 A tenemos bueno de los 2 tenemos subtipos que es el 2A que van a ser feocromosítomas también presentan hemangioblastomas y el riesgo bajo de carcinoma de células renales el subtipo 2B que tenemos feocromosítomas hemangioblastomas riesgo alto de carcinoma de células renales y el subtipo C que son los feocromosítomas que no van a presentar hemangioblastoma y tampoco carcinoma de las células renales tenemos a la neurofibromatosis de von rick clengausen que va a ser una mutación en el gen de NF1 que codifica para la neurofibromina que va a inhibir la actividad de RAS y lo que nos lleva a que la pérdida de estas proteínas activa RAS y se de la formación del tumor y bueno tenemos que los feocromosítomas se diagnostican en el del 1 al 5.7 por ciento de los pacientes y 84 por ciento de los tumores suprarrenales son solitarios 10 por ciento de los tumores son bilaterales y hay 12 por ciento de metástasis o invasión local y bueno tenemos el feocromosítoma esporádico donde bueno estos van a ocurrir como su nombre lo dice esporádicamente y solo están relacionados con cuatro síndromes genéticos que va a ser mutación de BHL de MEN2 de PGL1 y de PGL4 y bueno también tenemos que el feocromosítoma se puede presentar en el embarazo y va a ser una causa excepcional de hipertensión en este caso y suele cursar con un cuadro similar que en la población general y bueno aparece después de la vigésima semana y con frecuencia va a desaparecer de cuatro a ocho semanas después del parto y hay una prevalencia de uno por cada cincuenta mil embarazos y bueno esto es importante de diagnosticar porque pone en riesgo la vida de la madre y del feto porque puede llevar a una cardiomiopatía al riesgo de arritmias y en el peor de los casos a una muerte súbita bueno tenemos que en la biosíntesis de las catecolaminas van a estar sintetizadas por la tirosina que deriva de la dieta esto es de manera exógena y de manera endógena es producida por el hígado a partir de la fenilalanina y bueno tenemos que la tirosina va a estar en las células bueno va a llegar a las células cromafines por el transporte activo y bueno estos pasos van a suceder en el citosol de la célula y en los gránulos cromafines tenemos que primero son tres pasos la hidroxilación que es la primera parte que pasa de la tirosina a la dopa por acción de la tirosina hidroxilasa y bueno aquí requiere de oxígeno hierro y como cofactor tetrahidroterina y bueno el segundo paso es la descarboxilación que pasa de dopa a dopamina por la acción de la descarboxilasa de dopamina y en el tercer paso bueno aquí la dopamina va a ser transportada al interior de las vesículas granulares donde va a seguir la biosíntesis ya aquí en el gránulo cromafine se lleva a cabo la hidroxilación que pasa de dopamina que pasa de norepinefrina a epinefrina este y bueno la norepinefrina es liberada igual de los gránulos al citoplasma y bueno la metilación que va a ocurrir para que pase de norepinefrina a epinefrina es mediada por la feniletolamina N-metiltransferasa y bueno tenemos que la adrenalina se va a almacenar en las vesículas y bueno también hay almacenamiento de otras sustancias para que después pasen a la circulación y bueno tenemos que el sistema nervioso simpático y la médula adrenal van a conformar una unidad anatómica y fisiológica que conocemos como sistema simpático adrenal y bueno se encarga como ya mencionamos de la síntesis del almacenamiento y de la liberación de las catecolaminas bueno la secreción de las catecolaminas va a estar estimulada por la acetilcolina que es liberada por las terminales nerviosas que van a inervar a la médula adrenal entonces por despolarización aumenta la permeabilidad al sodio y permite que haya el ingreso de calcio al interior esto por los impulsos nerviosos de las fibras simpáticas preganglionares y por la estimulación de autorreceptores presinápticos como los adrenérgicos alba 2 y beta 2 y bueno también tenemos un poco sobre el metabolismo de las catecolaminas que es importante porque bueno estos metabolitos son los que cuantificamos para el diagnóstico del feocromositoma y que son los más específicos y bueno están involucradas la MAO y la COM que la MAO va a metabolizar las aminas de la dieta y va a estar presente en el tejido neuronal y la COM que va a metabolizar las catecolaminas circulantes en el hígado y el riñón y bueno tenemos que las catecolaminas y sus metabolitos pueden ser conjugadas con sulfatos o con ácido glucórico y las catecolaminas pues van a escapar de las vesículas cromafines y aquí es donde son metiladas por la COM y tenemos que la adrenalina pasa a metanefrina y la norepinefrina va a pasar a nos metanefrina y bueno tenemos que estos metabolitos escapan a la circulación y son detectables en el 90% porque son expresados por el feocromositoma bueno a grandes rasgos rasgos perdón tenemos que la noradrenalina va a activar a receptores alfa adrenérgicos causando hipertensión contracción cardíaca aumentada contracción del músculo liso pilomotor dilatación pupilar sudoración por glándulas sudoríparas también a un aumento de la glucogenólicis y de la gluconeogénesis también va a activar a los beta 1 adrenérgicos que van a aumentar la contracción y la frecuencia cardíaca y bueno su afinidad va a ser menor por los beta 2 y bueno esto es importante porque son las manifestaciones clínicas que podemos ver en los pacientes con feocromositoma en la adrenalina tenemos que va a estimular a alfa y beta 1 adrenérgicos con los mismos efectos y también va a activar los beta 2 adrenérgicos que van a causar vasodilatación en los músculos esqueléticos y bueno va a tener efectos variables sobre la hipertensión pero va a aumentar el índice metabólico basal y bueno tenemos que el feocromositoma como tal va a sintetizar las catecolaminas hasta 27 veces más de lo que sintetiza normalmente la médula suprarrenal entonces esta hipersecreción persistente se va a deber a que hay una inhibición por retroacción en el ámbito de la tirosina hidroxilasa lo que hace que se sigan sintetizando las catecolaminas entonces estas exceden la capacidad de almacenamiento vesicular y se van a acumular en el citoplasma se lleva a cabo el metabolismo intracelular que ya vimos por la COM y finalmente da la producción de metinefrinas y bueno tenemos que casi todos los feocromositomas van a producir más noradrenalina que adrenalina y bueno aunque secretan principalmente catecolaminas los feocromositomas también pueden secretar otras hormonas peptídicas que van a contribuir a las manifestaciones clínicas del paciente como puede ser una secreción de hormona para tiroidea que nos lleva a hipercalcemia como habíamos visto en otros temas de la hormona aderenocorticotrópica que nos lleva que nos puede desarrollar pushing también la eritropoyetina que puede presentar eritrocitosis la cromogranina A que está que esta se ubica en los gránulos cromafines también es secretada por el tumor el neuropéptido Y que va a ser un vasoconstrictor no adrenérgico que nos contribuye a la hipertensión que presentan los pacientes y también que promueven la angiogénesis que nos lleva al crecimiento del tumor y también otra puede ser la adrenomedulina que igual nos lleva a que aumente el crecimiento tumoral bueno entre las manifestaciones clínicas predominante tenemos a la cefalea en un 80% palpitaciones en un 60% en diaforesis en un 70% y la hipertensión en el 90% tenemos que esta va a estar mediada por principalmente por la noradrenalina y también los ferocomocitomas pueden crecer tanto que van a ejercer a ejercer presión sobre la arteria renal igual desencadenando hipertensión y bueno también presentan crisis cuando la presión excede los 200 sobre 120 miligramos de mercurios y bueno el paroxismo también va a ser presentado por de forma diferente en cada paciente pero puede verse desencadenado por alimentos que tienen tiramina que va a ser un precursor de las catecolaminas también actividades benignas lo pueden desencadenar como solo el hecho de flexionarse el girar o esfuerzos pequeños pero tenemos que no son las únicas manifestaciones sino que también pueden presentar ansiedad episodica en un 60% temblor dolor abdominal palidez náuseas y vómitos fiebre fatiga rubor disnea estreñimiento diarrea y vasoespasmo que también nos puede conducir a cianosis síndrome de reino y a gangrena periférica porque los pulsos periféricos se hacen filiformes e incluso a veces son no palpables y bueno les puse como un cuadro donde engloba muchas de las manifestaciones porque para mencionarlas eran demasiadas y bueno y cuando pueden checar y bueno el diagnóstico es lo que les decía que las metanifrinas eran importantes porque son clave en el diagnóstico vamos a medir las metanifrinas plasmáticas principalmente las libres fraccionadas porque es una prueba más sensible y bueno tenemos que los valores pueden variar de acuerdo al sexo y a la edad y tenemos que en los niños varones de 5 a 17 años el valor es menor a 0.52 nanomoles sobre litro de la metanifrina y de la anormetanifrina es menor al 0.53 nanomoles sobre litro y en niñas igual de 5 a 17 la metanifrina debe ser menor a 0.37 nanomoles sobre litro y de la anormetanifrina plasmática debe ser menor a 0.42 nanomoles sobre litro y bueno en los adultos vamos a tener que la metanifrina es del 0.30 a 0.47 nanomoles sobre litro y de la anormetanifrina del 0.60 al 1.1 nanomoles sobre litro y en otra parte tenemos a las metanifrinas urinarias fraccionadas de 24 horas que los pacientes tienen probabilidad de albergar un fenormositoma cuando la excreción va a ser mayor de 600 microgramos al día o la excreción de anormetanifrina mayor a 1500 microgramos sobre por día y bueno tenemos que las desventajas que pueden presentar en estas es que haya incomodidad para el paciente que haya un error en la toma de muestra y que haya una inexactitud para pacientes con insuficiencia renal otras de las que podemos hacer uso es de catecolaminas y dopamina urinarias fraccionadas que estas se van a acidificar y se van a se pueden recolectar de la primera admisión o después de un paroxismo también es útil la cromogranina acérica porque esta no va a estar elevada si la hipertensión es esencial solo cuando es endocrina y bueno también pruebas de supresión y de estimulación como la prueba de supresión con clonidina y bueno en los estudios de localización nos ayudan cuando ya tenemos como base el diagnóstico bioquímico y bueno tenemos la tomografía computarizada que en esta se debe hacer un control previo de la hipertensión porque el medio de contraste puede puede exacerbar una crisis hipertensiva en la resonancia magnética es la mejor técnica para niños y durante el embarazo porque no se va a exponer a la radiación y bueno ayuda cuando los bioquímicos no son concluyentes en la gamografía con MIG tenemos que es útil cuando no es posible ubicar la localización tumoral con una tomografía o con una resonancia y también es útil para la metástasis porque el marcador que usamos va a ser mejor a la adrenalina y lo que hace es que transporta bueno se transporta hacia la médula suprarrenal y se acumula en los gránulos y bueno tenemos que este va a tardar más por la disipación de la radiación en cambio la tomografía por emisión de positrones es más rápida pero pues igual también es más costosa y no siempre se tiene acceso a ella y bueno en la ecografía transabdominal va a carecer de especificidad porque no nos ayuda a distinguir si es una denoma o si es una masa en el polo superior del riñón y bueno es un algoritmo que viene en la GPC para el diagnóstico que nos dice que si tenemos los síntomas como cefalea palpitaciones ataques de pánico diaforesis hipertensión arterial paroxística y las catecolaminas en plasma o las metanefrinas son mayores a las concentraciones que les mencioné aquí que sean mayores a 2000 es una confirmación bioquímica si son de 10.000 a 2000 se hace una segunda prueba que es la desupresión de clonidina y bueno si esta sale positiva ya nos da una confirmación bioquímica y si son menores a 1000 se hace una prueba de estimulación con glucagón y bueno si es positiva también nos da una confirmación bioquímica pero en el libro mencionaban que la prueba de estimulación con glucagón ya no se hacía mucho porque igual también podía exacerbar una crisis hipertensiva bueno ya que tenemos la confirmación bioquímica se hace una resonancia magnética y si hay presencia de tumor la imagen es hiperdensa es el diagnóstico de pedocromositoma en cambio si es una imagen isointensa se debe seguir con la búsqueda en el cuello tórax autodómen por si es un paraganglioma y bueno si no hay presencia de tumor se puede hacer la medicina nuclear con MIG y bueno si es positivo nos va a dar el cromositoma bueno el diagnóstico de cromositoma y bueno en el tratamiento vamos a tener que el no farmacológico deben evitarse actividades como el ejercicio vigoroso en particular que comprende la flexión o el levantamiento porque pueden agravar la hipertensión y presentar crisis no se van a requerir precauciones estrictas en la dieta pero se debe evitar el consumo de alimentos con contenido alto de tiramina que es lo que les mencionaba que era el precursor de las catecolaminas y bueno esto lo encontramos en alimentos como el vino tinto en cerveza de barril productos lácteos añejos carnes pescado fermentado o conservado en vinagre fruta demasiado madura frijoles de soya tofu vainas de haba entre otras igual si el paciente se va a someter a una operación pues se debe evitar estos alimentos y bueno el tratamiento es quirúrgico para la erradicación y bueno tenemos que debe haber un perioperatorio donde vamos a controlar al paciente que tenga una presión menor a 130 sobre 85 que tampoco presente ortostasis sintomática también se puede hacer uso de fármacos antihipertensivos y antiarítmicos y bueno la técnica elegida es la paroscopía para tumores menores de 6 centímetros y bueno cuando haya una adrenalectomía total bilateral se va a requerir el reemplazo de hormona glucocorticoide y mineralocorticoide y también la parotomía abierta pero esta solo es cuando el feocromocitoma es muy grande o en pacientes que ya presenten metástasis intraabdominal ah bueno algo que me faltó mencionar aquí es que aquí tenemos un feocromocitoma que el peso promedio es de 100 gramos y normalmente mide de 4.5 centímetros de diámetro y bueno ya para terminar quisimos hacer como un cuadro comparativo muy resumido sobre el hiperaldosteronismo y el feocromocitoma que pues finalmente es como un resumen muy corto de lo que les hablamos Sam y yo y bueno esta es mi bibliografía estuvo muy bien su su revisión este nada más hacer un poquito de referencia que estas patologías por el cuadro clínico se sobreponen unas a otras me han me han platicado que en los casos de los exámenes que les hacen en el ENAR les ponen cuadros muy abigarrados en los que podría ser un hipertiroidismo porque tiene palpitaciones y tiene disnea pero como también tiene descargas adrenérgicas este también se piensa en un feocromocitoma y les preguntan cómo hacer el diagnóstico diferencial y es ahí cuando ustedes tienen que saber este pues pedir las 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 metanefrinas o pedir la las este séricas las catecolaminas y así el diagnóstico diferencial entonces por eso es interesante este tema y es muy socorrido los exámenes entonces me pareció que todo estuvo muy bien a las tres les dejó nueve de calificación lo hicieron bien y mañana nos vemos para ver los siguientes temas que es el de gónadas que es lo de la menorrea y también me toca a mí darles lo de siendo medio ovario poliquístico y a ver si vemos este el tema que sigue que es el poliglandular ¿a quién le toca menorrea mañana? A mí doctora doctora y a mí me toca bueno es que no lo mencionó a mí me toca menopause a mí me toca a ver déjenme ver el programa porque creo que nada más estoy viendo que mañana viene lo de gónadas y es este primero amenorrea ¿no? y después qué temas a ver espérame es amenorrea sí sí no me debe ver poliquístico y después es menopausia ¿no? sí doctora entonces mañana vemos esos tres y este podemos abarcar hasta las ocho nueve hasta las nueve y media y así ya más nos faltaría el tema último de endocrinopatía múltiple y ya les hago el último examen ¿sale? sí doctora gracias yo creo que sería muy forzado mañana ver también la último tema de endocrinopatía múltiple yo creo que mejor lo guardamos para el lunes porque si no vamos a tener todos aturdidos bueno entonces me despierto me dio mucho gusto estar con ustedes repasen el tema por favor porque sí lo voy a incluir en el examen en el último examen ¿sale? sí doctora gracias doctora bonita noche un placer estar con ustedes buenas noches nos vemos mañana bye bye nos vemos